Una vez a selección y bloqueos, estamos viendo los bloqueos de G.J. Tigers, bloqueando a Diana, muy buen bloqueo en contra de Siche. Era de esperarse, ¿no? Diana, de hecho, los dos juegos que ha tenido el equipo de World Elite, no sé cómo se pronunciaba ese nombre, Siche, ha elegido dos veces a Diana, entonces era obvio que el equipo de Tigers iba a bloquearlo, porque no tanto que sea un problema de Diana, porque Diana es algo controlable la niña, pero en sí, pues le quitas un campeón, que era lo que estamos discutiendo, que el equipo de World Elite no tiene mucho Champions Pool, entonces el hecho de quitarle un campeón que se sienta cómodo es ponerlo en una posición, pues, mala. Wow, esto sería bastante interesante ver a un Chogat, no, obviamente no lo veríamos. El troll, el puro troll. Aquí es lo que estamos viendo, le estás dejando a Lee un campeón que le favorece 100% como el Rek'Sai. Que es su favorito, de hecho, o sea, es muy temido este Rek'Sai por parte de Lee. Por favor, que lo hagan, yo quiero ver a Talon en el carril central, no, lo van a hacer. Vamos emocionándonos. Sí, no, a mí me emocionan con una sobremanera. Otra cosa, World Elite bloqueando instantáneamente a Víctor, Lissandra por el hecho de las teleportaciones de Smeb, sabiendo que es muy bueno y quitándole inmediatamente un Maokai. Lo hemos visto también de Smeb con este tipo de campeones, campeones que al momento de teleportarse pueden tener una gran iniciación. Bueno, en estos instantes World Elite los quiere dejar fuera sabiendo que puede ser el foco principal de victoria para estos chicos. Mientras tanto, el carril inferior dejándole uno de los campeones favoritos a Prey, que es Corki, y bueno, una llana para el buen Gorilla. Sí, de hecho también Corki es uno de los campeones que se eligieron durante todo este torneo. No era sorpresa realmente, Corki es un campeón bastante balanceado en todos los sentidos. Tiene un desenganche, tiene un buen enganche. Sobre todo con Janna creo que puede ser maravillas en la Dua Lane, en el Duo Bot. Sobre todo porque también la sinergia de Gorilla junto con este Prey es bastante, bastante buena. Vamos a ver un Israel Mid, interesante. También ha sido una elección bastante popular en este torneo. Sobre todo para contrarrestar a LeBlanc. Sabemos que el acoso, el daño físico que puede meter un Israel, sobre todo en la transición al juego medio, le es muy ventajosa para sacar la ventaja en contra de LeBlanc. El siempre tener la baja de vida, menos de la mitad de vida para evitar que inicie. Y esto sería muy bueno y hermoso de ver. Una calista como tirador en las manos de World Elite. Sería, si no me equivoco, espero no equivocarme, la primera calista del torneo. Sí, de hecho justamente eso ya comentaba, creo que sí es la primera calista. Y en efecto la termina por seleccionar, confirma esa selección. Y vamos a ver la primera calista de este torneo, que también espero no equivocarme. Pero hasta donde tengo entendido, sí es la primera. Ok, estamos viendo una composición más orientada a la pesca por parte de los chicos de World Elite. Mientras tanto, G-Tigers está entre este semi-phalanx, mucho protección. Tienes un fuerte frontliner como lo puede ser Lee, con esa Rek'Sai. Mientras tanto, la definitiva o el daño que puede hacer en área con el equilibrador en Rumble es bastante eficiente. Me va a gustar, habrá que verlo. Es más un phalanx por definitivas, como lo puede ser el equilibrador, como lo puede ser un buen monzón. El desenganche de tus dos tiradores, tanto un Corky como un Unreal. Protegerse con una misma Valkyria o un Salto Arcano. Va a estar interesante las composiciones. Mientras tanto, Axel, unos cuantos instantes, porque vamos a ir a la pregunta. ¿Cuál es, mi estimado Axel? ¿Qué campeón fue...? Liqueado. ¿Cómo se puede decir en español? Revelado. Revelado. Con la salida del arte de Brandt. No, tengo ni la menor idea. Yo para ese entonces no sabía que existía League of Legends. A mí me encontraban todavía jugando Age of Mythology. Me imagino que por orden, yo también digo, no jugaba League of Legends en ese entonces. Pero... Es la E. Yo creo que iría por... La letra E. Iría por la F. Sí, bueno. Ahí ya te fuiste más de largo que yo. Perdón. En fin, chicos, esperemos que estén disfrutando la transmisión. Recuerden seguirnos mañana en la gran final para que no se la pierdan de League of Legends. Creo que va a ser alrededor de las 9 de la mañana. No va a ser tan temprano. Para que le puedan avisar a todos sus amigos, a toda la gente que quiera ver una transmisión en su idioma. Y puedan tener un buen convivio, disfrutar de un ambiente sano en nuestro chat de Esport Latinoamérica, la Casa del Ciberdeporte. Esperemos contar con su presencia el día de mañana también porque mientras más respuestas tengamos de ustedes, más eventos internacionales podemos traerles a todos ustedes. Esta es solamente una probadita de todo lo que estamos preparando para los meses venideros. Recuerden, Esport Latinoamérica, la Casa del Ciberdeporte. Sigan el canal de Twitch. Sigan la página y nuestras redes sociales como Caster. Mi página es Facebook Diagonal Streambecker y la de Axel es Facebook Diagonal AXL.Streams. Porque es como que Axel le van a poner la idea. Sí, exactamente. Entonces ya la respuesta era Scarner. Realmente no lo vi venir. No lo esperaba, sinceramente. Pero lo que quería comentar es que lo curioso, hablando ya un poquito más de números, un poquito más del análisis. Esta es la tercera vez que el equipo de G.I.Tigers ha picado a Corki y a Yana. O sea, se han picado las tres veces, se han picado a Corki y Yana en la línea posterior. En la línea inferior. Y ya vamos a pasar unos instantes más a la partida. Así que emociones, señores. Vamos a empezar con la batalla. Estamos viendo del lado izquierdo los chicos de G.I.Tigers y el Team World Elite del lado derecho. Va a ser una interesante partida. Veamos si tienen lo suficiente los chicos de World Elite para reaccionar. Me sigue gustando mucho su uniforme. Sí, 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 es muy bonito. Bueno, ya lo estamos viendo en pantalla en la esquina superior derecha de color rojo. Ellos son los probables conquistadores de toda Garena. Son los chicos de World Elite. Veremos si tienen lo suficiente para ganarle a la escuadra coreana. ¿Quién son, Axel? El equipo va a ser G.I.Tigers. Siendo el equipo azul, el favorito, el que sinceramente todos esperemos que gane. Pero esperemos también que sea un buen juego, que no sea un stump. Como todo lo ha dicho en las diferentes redes sociales, en Reddit. Esperemos que sea un juego... Equilibrado. Equilibrado, divertido. El punto es emocionarnos, entretenernos de este juego. Como diría Loki, el punto es participar. Bueno, ambos equipos ya se han subido al escenario. Y veremos quién toca la balada perfecta para de una vez por todas avanzar a la gran final. Recuerden que es una llave al mejor de tres. Y no pueden permitirse equivocarse mucho. Ya estamos viendo a las sentinelas y la agresión temprana por parte de Exige. Tiene que sacar la ventaja temprana. Sabiendo que en el juego medio la transición le puede desfavorecer. Ya estamos viendo la rotación de Yushe. Una sentencia de muerte. Podría caerle excelente a los chicos de World Elite. No va a caer en estos instantes. El hostigamiento por parte de Raleigh y la cadena de ranco es bastante grande. Al fin, solamente sentinelas en el río. Y no va a haber ninguna disputa o invasiones. Y en el nivel 2 por parte de Maokai. Sí, vamos a ver que está colocando unos retoños para adelantar ese nivel 2. Para tener un poquito más de ventaja en su línea. Esto es muy inteligente y que de hecho lo hemos visto por parte de la mayoría de los equipos. Aprovechando estas mecánicas avanzadas, podemos decirle, en la jungla. Para poder ganar un poquito más de nivel. Que a fin de cuentas ya no es ganar ventaja. Porque como todos lo hacen, ahora sería como empalejarse para llegar casi al mismo nivel. ¿Quién crees que gane en la línea del medio? En el carril central, bueno, tendremos que ver mucha presión por parte de Espiritu. Un Lee Sin le va a ayudar lo suficiente para poner en problemas por lo menos al carril superior. Yo esperaría ver mucha presión en ese carril superior. Porque tienes un Maokai que tiene control. Que tiene métodos para poder iniciar. Más el daño de un Lee Sin. La facilidad de poder seguirlo, creo que podría ser una muy buena pareja. Al momento de que suene esas emboscadas en el carril superior. De hecho, totalmente tenemos que reconocer que el rol de Smer en la parte posterior es muy, muy agresivo. De hecho, se podría considerar como un hipercargador. Le encanta esta agresividad. Aunque a veces comete errores de sobreextenderse por lo mismo de esta agresividad. Pero usualmente le gusta ganar sus líneas y hacer el efecto bola de nieve para poder superar a su contrario. De hecho, vamos a ver una iniciación en la parte de arriba. Ahí viene la emboscada. Suenan las guitarras. Cuidado con Espiritu. Espiritu ya está cayendo el control. Las ralentizaciones no va a ser suficiente. Solo poniendo algo de presión, mermando la vida. Y no cae el destello por parte de Smer. Muchísima HP que pierde Rumble en esta parte posterior. De hecho, eso también es algo que les quería comentar. Lee, bueno, ahora sí que es el homónimo. Lee con su Lee Sin. Pone demasiada presión en la línea de arriba. No, Espiritu, Espiritu. Espiritu. Sí, porque Lee es la rex ahí. Ah, tienes razón. Es que hay muchos Lee, sí. Sí, hay muchos Lee. A Lee, o sea, el campeón Lee, le encanta estar rotando una parte de arriba, estar poniendo presión. Y creo que es muy buena oportunidad por parte del equipo de World Elite. Porque también, como Smeb le había comentado, que tiene mucha agresividad. Esto lo logra su vez. De hecho, lo vamos a ver otra vez. Uy, vamos a ver la emboscada del destello. Ahora sí va a caer. Claro que sí, Smeb está en problema. Viene el doble destello. Y esto va a ser la primera sangre para los chicos de World Elite. Que empiezan a tomar ventaja. Esta es la idea, Axel. Tratar de nonificar la línea que es más determinante a la transición del juego medio. Como lo es ese Maokai. Digo, como es ese Maokai. Disculpen, es Smeb con ese Rumble. ¿Por qué? Porque sabemos que con cualquier teleportación puede sacar algo de ventaja. Mientras tanto, G.E. Tigers inmediatamente respondiendo hacia el sonoro tambor de las emboscadas de Lee Sin. Se roban la bendición azul tratando de recuperarse en cuanto a esta pérdida de experiencia de su carrilero superior. Exactamente. Siempre sacando el equipo de G.E. Tigers porque son los mejores equipos. Estas mecánicas avanzadas, estas mecánicas estratégicas. Ganando espacio. Sí, pierden a lo mejor la primera sangre en la parte de arriba. Pero de igual manera, el jungler no se queda parado. Y trata de buscar más objetivos. Trata de buscar un poco más farm. Sabiendo que no se tienen que desanimar por esa primera muerte. Así es. Esto me encanta. Estar viendo la presión por parte de Spirit. Ok. Rondo mi jungla. Me llevo el primer asesinato. Sé que estoy perdiendo un objetivo. Pero por lo menos trato de generar algo con el control de visión enemiga. No necesito poner una sentinela. Este mecanismo de los castigos hacia ciertos campamentos es muy ventajoso. Y sobre todo cuando sabes que un Isín puede estar, digo, una Rexay puede querer estar rotando en el carril superior. Y más que necesitas tener visión muy profunda de una Rexay porque los túneles usualmente hacen más difícil de ubicar a este campeón. Ya estamos viendo la rotación al carril superior tratando de preparar una emboscada. Veramos si es efectiva. Hay que recordar que a Luca ya no tiene el destello por el llevarse el primer asesinato. Ya se está preparando en el carril superior. Estamos viendo cómo están tratando de empujar la línea. A Luca veremos si quiere buscar algún intercambio. Creo que se la está olfateando en estos instantes. Va a colocar una sentinela. Lee sigue perdiendo algo de tiempo en el carril superior. Por lo menos la persona, no el héroe. Y ahí vamos a ver la emboscada. Luca no tiene destello. Es nivel 5. Está tratando de desenganchar pero no va a ser suficiente porque el daño es a favor de Smith. El asesinato y los chicos de G.D. Tiger respondiendo instantáneamente. Ya castigaste a mi carril superior. Ahora es mi turno. Sí, creo que el intercambio fue favorable para el equipo de G.D. Tiger. Se roba la bendición azul. Rápidamente rota Rex ahí en la parte posterior para poner las balanzas. Para balancear más bien esta línea nuevamente. Y de hecho va a ser muy interesante porque tanto a los dos jungla como a los dos top les encanta estar recibiendo. ¡Uh! Sí, se lo llevó. No lo alcanzamos ni siquiera a percibir. Y bueno, el asesinato en el carril central. Algo que no se había dado. Sí, de hecho. Y aquí la diferencia. A todos los años real que habíamos visto a lo largo del campeonato siempre cargaban con barrera. Kuro optó a ir por una curación. No sé si es lo más efectivo. Ahí estamos dándonos cuenta que Aluka sabe que Lee está en ese triple arbusto. Por lo cual no se va a sobreextender. Y ya está esperando que se retiren. No se va a poner en una situación de peligro. Sigue esperando Lee siendo ese cazador furtivo. Teniendo esa paciencia. No creo que vaya a sacar algo. Simplemente está perdiendo tiempo. No está perdiendo el tiempo a Aluka en tratar de quitar ese túnel. Por lo cual, bueno, es bastante obvio de que sabe que por ahí anda la rexa. Y lo vamos a ver aquí. Vamos a ver. El estallido de daño es enorme. La distorsión es muy grande. La relentación es suficiente para poder llevárselo. Y como dices, es algo que no hemos visto. Porque es obvio que un LeBlanc se va a llevar Ignite. Entonces la curación como que queda opacada contra este hechizo de invocador. Y sí creo que hubiera sido una mejor opción llevar barrera. O llevar, no sé, hasta una teleportación. Para poder estar regenerando tu HP en dado caso que pasara un estallido similar. Creo que no fue de las mejores opciones. Y de hecho se supone que es real. Como bien lo comentabas, es un tipo de counter en contra de un LeBlanc. Entonces sí es raro ver perder a tu counter con... Uy, cuidado puro. Yo nuevamente sigo siendo hostigado en contra de la vida. Bueno, en contra de la facilidad que puede tener en la línea. Y estamos viendo ya la iniciación por parte de Mystic con la buena Kalista. Va a ser muy interesante, ¿eh? Porque la iniciación extra, el poder ligar el alma, el aventar a un Thresh en contra de tus enemigos. El control que puede ejercer va a ser bastante grande. Yo veo, o vilumbro, inmediatamente este lazo del alma. Cómo lo va a aventar a Thresh. Un despellejar, la misma caja. Y ya cuando alguien se quiere escapar, bueno, la sentencia de muerte puede realmente ser, como lo describió la habilidad, la tumba para quien sea atrapado por este hechizo o esta habilidad de precisión. Sí, a pesar de que Yana tiene un excelente desenganche, tanto como Corki. Creo que la composición en su momento de Kalista junto con Trejo es muy poderosa. Y en la agresión, Siche, buscando llevarse la vida. Yana ya está rotando el carril central, sabiendo que su carrilero central está en muchos problemas ahora. Pero ahí no se ha dado cuenta que alguien está en los arbustos. Están esperando los chicos. Ahí va a venir, claro que sí, Kalista, aventando el lazo del alma. La sentencia de muerte, gastando ya el destello de Corki. Por lo menos valió la pena una definitiva en contra de un destello. Yo lo compro cualquier día de la semana. Ya van a hacer el trabajo de demolición sobre esa torre. Veremos si cae la primera torre de la partida. No, pero ahí regresa la línea, sabiendo que tiene la descarga de misiles para tratar de empujar esta oleada de sus bitos. Sí, Mistik, no se cuenta totalmente de que Yana rotó la parte de mid para poder ayudar un poco a Kuro, que estaba teniendo un muy mal tiempo en la línea de mid contra este Leblanc. Entonces, aprovechando esto, pues deciden, aparte de abajo, iniciar en contra de este Corki. Corki tiene que usar, como bien lo mencionaba, su destello. Tiene que usar su habilidad de Valkyria para poder escapar. Aunque sí, gastaron una definitiva. Entonces, creo que el intercambio fue favorable para Corki. No murió y gastaron... Yo diría lo contrario. Sería completamente válido para Warder League. Un destello vale más que una definitiva. Vamos a ver el primer dragón de este juego. Sí. Al parecer no lo van a pelear. Xai está... Ya tiene conocimiento, pero no se va a notar. Porque era una equivocación enorme que fuera a pelearlo. Lástima, porque no tiene el túnel preparado desde antes. Mientras tanto, el duelo uno contra uno en el carril superior. Ya decide a Luka... Bueno, ¿qué? Está calmado, ¿no? Digo, sé que tienes fuego, soy un árbol. Pero así no funcionan las cosas, brother. Sí, dame un espacio, por favor. Déjame respirar. La dominación en ese momento del mapa es a favor del equipo de Warder League. Está haciendo un excelente trabajo. Y, pues, nuevamente, pasó lo mismo que ayer, ¿no? A pesar de que los números no indicaban nada para el equipo de Warder League, nos está dando una pequeña sorpresa. Digo, todavía es temprano para cantar alguna victoria por parte de los equipos. Apenas vamos 10 minutos de este juego. Pero el equipo de Warder League está jugando bastante bien, ¿eh? Sí, no, está sorprendiendo, me digo. De hecho, yo no esperaba esta facilidad de juego. Sobre todo, creo que también es error por parte de Kuro. Confierce tanto. Ahí vemos cómo no puede acercarse ya, ni siquiera para dar los últimos golpes de los súbditos, lo cual lo puede dejar en una situación bastante desventajosa. Spirit va a tener la facilidad de poner presión donde él quiera. Sabiendo que la línea del carril central está controlada, oh, oh, ya se dio cuenta que la Rex ahí está dentro de su propia jungla. Mauco ahí está tratando de cerrarla. Esto va a ser bastante interesante, señoras y señores. Vamos a ver el avance retorcido, no solamente el golpe a Karno. Sabiendo que Lee puede utilizar ese túnel, no, sigue esmitando ya la iniciación. Lee Sin no buscó nada más y, bueno, solamente tuvimos una Rex ahí que fue algo entrometida donde no debe haber estado. Sí, de hecho, vemos que Lee Sin retrocede, decide no hacer el seguimiento a este campeón, lo cual es raro porque Rombol es nivel 5, o al menos era en el momento de la emboscada. Entonces creo que sí hubiera sido sano ir por él. Ahí vemos la emboscada por parte de Lee, no conecta la ralentización y por lo cual a Lucas solamente yo me reiría debajo de la torre y decir qué pena por tu familia, deshonra a tu familia coreana, yo voy a seguir aquí controlando la línea del carril superior. Le aviento un retoño en señal de respeto. Claro. Cómo te vas a regresar a tu base estando enfrente de mí. Y bien, especialmente Rexay no consigue ni siquiera una hostilidad buena. No, falla completamente la emboscada. Ninguna habilidad fue conectada el día de hoy por parte de ese Rexay en ese instante y sigue la agresión por parte de Smeb. Lo bueno sería ver más presión por parte de Spirit de este carril superior. El hecho de que ya estamos en los tiempos de dragón, bueno, el dragón ya se había hecho, pero estamos en el tiempo de que las rotaciones pueden ser efectivas por parte de Smeb. Una teleportación, el hecho de tener un equilibrador correcto en contra del carril inferior podría empezar a marcar la ventaja para el equipo de G-Tigers. Es la única de las formas que yo vería que podían volver a rescatarse. Vemos la descarga de tiros certeros. Todo esto para apoyar al carril inferior. Ya viene la limpieza de oleados de súbditos. No se necesitó esa descarga de tiros certeros. Vemos a Ale Blanc, ya la Rexay ya está buscando la iniciación. Sí, se puede estar en problemas. El desierto está disponible. Por lo menos no va a ser muy difícil para él escapar. Ya viene una distorsión extra, sin problemas, pero ya empieza a concentrarse y a comunicarse a los chicos de World Elite. Quieren tener más presión en ese carril inferior. Sí, de nuevo el control de mapa que está... Disculpen problemas de origen. Y regresamos, bueno, en estos instantes. Seguimos esperando la situación de... Ver cómo responde GD Tigers. La presión tiene que ser marcada. Ya vimos mucho control por parte. Qué buen retoño revelando la posición. Pero aquí va a venir el equilibrador. Mucho cuidado. Ahí estamos viendo el avance retorcido. No va a ser suficiente debajo de la torre. Y otro asesinato más para Smith. Aquí es donde pueden recuperarse. Dos asesinatos en su carrilero superior, sabiendo que Rumble es una cantidad de daño impresionante en área. Sí, exactamente. De hecho, fue una excelente sumergión bajo la torreta. Fue algo que tendrían que haber buscado de hace unos minutos. Y de hecho, iba a comentar eso. El equipo de GD Tigers suele ganar por el gran control que tienen en todas las líneas. Porque usualmente las ganan todas. Hasta ese minuto 14 no hemos visto que haya ganado ni una sola. Creo que ese dive en la parte de arriba fue bastante importante. Ya que le puede dar ese efecto, como bien lo mencionas, a Rumble. De poder escalar un poco más en su daño mágico. Y obviamente con su equilibrador puede hacer mucho más daño en las peleas de equipo. Así es, bueno, los chicos, el Corki ya presionando el carril inferior. Aquí es donde el pico de poder puede corresponder correctamente y perfectamente a los chicos de GD Tigers. El juego medio es donde tienen que aprovechar. Lamentablemente tienen una Leblanc en contra que se les va a empezar a salir de control. Los súbitos asesinados son bastante buenos. Ese asesinato y el Moreno Nomicón les va a hacer mucho daño en su contra. Habrá que ver cómo se organiza la orquesta. La siguiente pelea alrededor de Dragón. 30 segundos. Ya se están preparando los chicos de GD Tigers. La visión, la iluminación alrededor de esta zona va a ser más que primordial. Y bueno, aquí estamos viendo ya la emboscada. Spirit se está preparando. El avance retorcido va a estar disponible en unos instantes más. Saluka, aquí viene el seguimiento. La ira del dragón, excelente destello. Smith puede estar más que muerto. Viene otro destello más y va a caer asesinado. Esto significa que puede ser tiempos de varón. Van a gritarle a ese dragón y hasta volver los cenizas. Axel, creo que van a aprovechar estos los GD Tigers en su contra. Pueden tener el tiempo a su favor. Es la desventaja de jugar con un equipo tan preparado y con tanta experiencia en este juego. A pesar de que pueden recibir asesinatos en contra, ellos no se detienen. Ellos siempre están buscando objetivos. Como bien vemos en la parte de mí, están empujando para llevarse esa torreta. Obviamente ahorita están ganando terreno en el dragón, que ya es el segundo dragón que se lleva. No, es el primero. Uno y uno van respectivamente. Pues igual, ¿no? ¡Uy! La sentencia de muerte agarrándolo y veremos. Excelente, Monzón. El ruido de la naturaleza. El tornado de las almas cayendo por parte de esa llana. Mucho, mucha protección. Pero el hecho es, me gustó este cambio natural. Digo, Borderly se dijo. Ya tenemos la primera bonificación del dragón. No nos importa intercambiar estas torres. Pero el hecho de que ya se llevaron la torre del carril central les puede dar. ¡Uy! Cuidado con Six. Se falla esa cadena aérea. Pero viene muy bien esa doble distorsión, casi borrando la vida. Si la cadena terreno hubiera conectado, esta historia ya hubiera estado 100% marcada al asesinato de Sixie. Sí, de hecho, creo que era una cadena algo fácil de atinar realmente. Pero, no sé, creo que el movimiento fue demasiado rápido como para que la pudo haber acertado. Y sí, como bien lo comentas, si hubiera acertado, definitivamente hubiéramos visto ya la segunda muerte en contra de Israel. Vamos a ver el, este es el segundo ya, ¿no? Bueno, el primero se lo robaron. ¿Este es el segundo que se lleva? No, no. ¿O el tercero ya? Sí, es el primero que se lleva a Le Blanc, sí. Es el primero que se va a llevar la bendición azul. Las rotaciones de Le Blanc en estos momentos son bastante efectivas. Desgraciadamente no se ha llevado ningún asesinato. ¡Uy! Pasaba bastante cerca esa sentencia de muerte. Las rotaciones de, me sorprende, realmente me estoy sorprendido por el juego que se está llevando a cabo. Borita, Borrelit. Creo que está bastante parejo, lo cual realmente no lo esperaba, creo que nadie lo esperaba, sinceramente. Pero están teniendo un excelente control de mapa en ese momento de Borrelit. Ahora, me llevan a la construcción por parte de Israel. Usualmente cuando vemos a Israel en el carril central, viene optando por esta construcción azul. O en la última partida, como lo vimos, fue una fuerza de la trinidad. Opta por el centro vampírico. Quiere algo de sustento. Y aquí estamos viendo así, dice, Gorilla va a ser borrado. Ve nada más ese daño. Cobrando instantáneamente la vida. Diciéndole, tú no tienes poder aquí con todos tus tornados. Yo soy quien puede dar el factor de equilibrio a la partida. Por más que ustedes en Coranos, los chicos de Borrelit están haciendo un excelente trabajo. Y bueno, estamos esperando dónde quedó ese dominio coreano que hace tantos meses les teníamos pavor. Ahora no se han visto tan fuerte, ya después de esta partida, la estrategia por parte de Borrelit, que prácticamente ayer contrataron un nuevo coach. Sí, de hecho, algo bastante extraño, contrataron un coach a mitad de un torneo. Es bastante extraño, pero creo que se había venido, ¿no? Creo que el desempeño que está teniendo Borrelit en este torneo ha sido bastante bueno, sobre todo porque no se esperaba nada de ellos, aunque suene feo. Probablemente todo indicaba que iban a ser eliminados en la primera ronda. Han dado una sorpresa bastante grande y la siguen dando hasta este momento, poniéndose al tú por tú con un equipo no legendario, pero un equipo bastante formidable como lo es G.Tiger. Y ahora, también hay que recordar que en estos instantes es donde más fuerza tiene la composición de Borrelit. Tiene una composición muy orientada a la pesca y sigamos viendo ahí la destrucción, el daño explosivo que puede ejercer. Esa de Blanc, ya viene el equilibrador bastante malo y el salvamiento por parte de Mystic. Yushin no va a caer el día de hoy. Mientras tanto, G.Tiger se quedan sin nada en la mano, completamente desesperados. Tienen que empujar alguna línea, quieren seguir metiendo presión en el carril superior, pero ya vendría siendo tiempo para llevarse a la torre del carril inferior y empezar a comer terreno de la jungla enemiga. Sí, definitivamente una definitiva, valga la redundancia bastante mala por parte de Rumble. Creo que sí pudo haberse traducido en kills, en asesinatos. Desgraciadamente no lo llevaron a cabo. Desgracia, ¿no? Desgracia a tu familia. Desgracia a tu familia. Una LeBlanc. Ya con dos asesinatos encima, todavía no se ve, pero está haciendo un efecto bola de nieve lento, pero seguro va a ser un problema en el juego medio. Así lo es. Bueno, yo sigo esperando que esa LeBlanc sea un factor de desequilibrio. Ya borrando el soporte de esa manera, los siguientes van a ser Corki y Israel. La protección no puede ser suficiente. Creo que hizo muy bien World Elite el tratar de quitar esa Lulu para darle el sustento a los cargadores, al daño sostenido y evitar un Phallax más distribuido, con más lógica por parte de G.Tiger. Aún así, el juego medio y el juego tardío, si lo logran proponer de una buena manera, G.Tiger no está fuera de la partida. Pero todavía no hay que dejar fuera el factor que puede convertirse una calista, que la estamos viendo desde el inicio con esa sanguinaria. No es un objeto común en una calista para ser el primero en ser construido, pero bueno, con tanto acoso, con tanto daño a distancia que puede tener el equipo de G.Tiger, tiene algo de lógica. Sí, de hecho está buscando el daño. Uy. Cuidado, Spirit, ahí está buscando el jump. Bueno, excelente, tiene el dragón y va a ser borrado. Claro que sí, Spirit cobrando cada una de las almas de sus rivales y eso que él no es Tresh y ahora viene el empuje al carril central. Se van a llevar esta torre, señoras y señores, rugiendo y retumbando en sus oídos la dominación por parte de esta nueva orden mundial llamada World Elite. Solamente sin palabras, fue, yo creo que ha sido de las, no de las mejores jugadas que he visto en este torneo, pero sí las mejores jugadas que ha sacado el equipo de World Elite. Me siguen sorprendiendo, realmente no se detienen estos chicos. De hecho, cabe destacar, no sé, igual sería como un paréntesis, ¿sabías? Es que sacaron el MIT y el ADC, si no me equivoco, no llevan ni una semana junto al equipo. ¿En serio? De hecho, armaron esta, por la mala, por el mal desempeño que tenían, iban con un win rate, creo que era 2 a 7, o sea, iban perdiendo horriblemente en su ladder coreana. Son de China, son de China. China. El manager del equipo por la mala, ¿cómo se puede decir? El mal desempeño del equipo decidió sacar al MIT y al ADC y lo sustituyó únicamente para ese torneo. Entonces, cuidado la sentencia de muerte, aquí puede venir más actividad. Spirit está en problemas, ya cae el remolino por parte de esa llana la descarga de tiros certeros, solamente mermando la vida de Spirit para que no se pueda llevar el dragón, tratando de reaccionar, tratando de intercambiar un objetivo a favor los chicos de GD Tigers. Veremos si alguna iniciación por parte de esa definitiva de Calista no los ponen aprietos. Seguimos viendo la presión, no que están buscando la pelea, sabiendo que tienen un aleblán con mucha fuerza y puede borrar más de algún objetivo, no le ven la necesidad de pelear, no hay la suficiente visión y los chicos de GD Tigers se llevan este segundo dragón para su cosecha. Un objetivo bastante importante, segundo dragón a favor del equipo de GD Tigers, que también no, a pesar de que van perdiendo una buena iniciación. ¡Uy! La sentencia de muerte, muy bien por Yushe, no hay una forma certera de seguir esa iniciación y estamos viendo cómo Missy que está perdiendo su vida, Esmef haciendo el daño necesario, ese equilibrador ha puesto en sintonía los sentidos de los chicos de Guarda Elite. Mientras tanto, Shish se va a llevar a alguien más. ¡Excelente levantamiento por parte de Lee! Estamos viendo el daño por parte de Prey, está a punto de caer a Luka, mientras tanto, en situación crítica, tanto el buen Thresh como ese Maukai va a caer, va a ser talado, ha sido asesinado la torre, dos asesinatos, Shish está a punto de morir, ¡Uy! La curación no va a ser suficiente y Kuro cobra el asesinato, ya estamos viendo el exterminio, ¿de qué manera pasa esto? El Tigre ha rugido, ha dado el primer zarpazo y regresa la partida, mi estimado Axel. Ahí vemos en las pantallas el Ace, el Ace festejado, algo que necesitaba el equipo de J-Tigers, definitivamente, si querían tener una pequeña oportunidad para remontar esta partida que iba totalmente a favor del equipo de World Elite, ya el control de mapa que tenían, el control de visión, el control de objetivos, era muy grande y de hecho, si veíamos el oro en ese momento, ya están parejos, de hecho, tiene una pequeña ventaja de 300 de oro el equipo de J-Tigers, pero creo que fue lo mejor que le pudo haber pasado, ¿no? Una excelente, excelente manera de frenar esta LeBlanc que estaba haciendo un snowball bastante poderoso, de esta manera se emparejan un poco las cosas y creo que fue una excelente team fight, ¿no? Creo que la pelea de equipo favoreció totalmente a la posición del equipo de J-Tigers, a pesar de que estaban peleando bajo torreta, creo que sacaron lo mejor que pudo haber hecho, yo quiero ver una repetición, uy, vienen otra vez con la pesca, vamos a ver a Mystic siguiendo atrapado en estos sitios, ve nada más ese daño va a ser borrado por parte de Prey, las últimas plegarias a favor de los equipos de J-Tigers, eso de rezar a veces da resultados y por lo menos para J-Tigers se le ha conformado de buena manera, muy mal por parte de Mystic, no puedes estar tan sobre extendido si no hay torre, eso es de las básicas y es lo que mencionábamos, el equipo coreano se dedica a castigar los errores enemigos, aquí estamos empezando a ver ese tipo de respuestas y te mencionaba que quería ver una repetición porque el equilibrador por parte de Rumble creo que fue más que eficiente, lo puse en una forma diagonal para que no pudieran correr de una manera tranquila a su propia torre y eso les costó la vida de todos sus integrantes a fin de cuentas, estamos viendo como Lee se pone al tiro contra Lee, sin Dios mío, demasiado Lee, ¿dónde está Bruce Lee? por favor para que se arme la tripleta sí, ya están muchos problemas ha sido borrada excelente bomba de fósforo pidiendo esa forma de calcular el regreso por parte del Blank Fe hermosa Spirit está en el 2 al 1 contra 1 cayendo la torreta del carril central haciendo el trabajo de demolición señores los chicos de G-Tiger acabando con el orden mundial de World Elite los Illuminatis no puede hacer nada cuando el pueblo el pueblo coreano de G-Tiger empieza a reaccionar demasiadas buenas jugadas por parte del equipo de G-Tiger ya se lleva otro asesinato bastante importante en esta LeBlanc ya la están frenando de esta casi racha que le llevaba de asesinatos pues ya la experiencia la experiencia de un equipo ya conformado un equipo tan bueno como es G-Tiger paciencia fue lo que les hacía falta y en ese momento ha sido recompensada esa paciencia con una pues ya un 9-5 hasta este momento así es señoras y señores la paciencia la forma de castigar y de aquí en adelante las peleas en equipo van a favorecer bastante me diría yo a los chicos de G-Tiger ahora la transición por parte de Real volviendo a hacer hincapié en su construcción va a optar por la construcción de la fuerza de la trinidad estamos viendo ya las resistencias en manos de esa Rek'Sai el daño por parte de Rumble va a ser impresionante tenemos ya el tormento de Leandris está el reloj de Sonia lo cual le puede hacer en un tanque falso al momento de tratar de absorber alguna que otra definitiva y por su parte Corky va a armar la espada del reinado yo esperaría una sanguinaria sobre todo por este escudo extra que te puede dar en contra del daño explosivo de una Leblanc pero pues ellos son los profesionales ellos por algo hacen este tipo de construcciones si creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que dices creo que una sanguinaria sería muy buena opción exactamente por lo mismo que dices del escudo un escudo ya recargado puede darte ese pequeño paréntesis para poder salvarte del uy ahí viene la espada del reinado el sable de aguas turbias tratando de mermar la vida Kalista no va a poder con el daño exclusivo el duelo uno contra uno no le va a favorecer en lo absoluto y seguimos viendo por parte de los chicos de G.E. Tigers algo de respuesta Leblanc no se va a querer meter ya porque cuando ya está el equipo tan compacto el daño que puede tener tanto Real como Corky es muchísimo si inclusive también Rumble tiene que tener mucho cuidado con esa definitiva para no que fue lo que pasó ya el daño que tiene en este momento Rumble es bastante bastante grande sobre todo como mencionabas el reloj de Sonya le da esa esperanza de vida un poquito más larga para poder hacer el mayor daño posible antes de morir o inclusive darle segundos valiosos para que su equipo se pueda reposicionar ahora ya está a punto de alcanzar nivel 16 hay que recordar que le pico a poder más grande en teoría de un Rumble es a partir de nivel 11 porque el daño de la definitiva se ve incrementado de una manera increíblemente absurda a este nivel y bueno volviendo al control del mapa las sentinelas están siendo precavidos quieren jugar alrededor de los objetivos sacar de la zona de confort de los chicos de World Elite porque saben que en una situación de pesca ellos están completamente en desventaja G.E. Tigers hablando de esto mientras ellos si logran tener el control de una zona tener una muy buena visión pueden ganar cualquier pelea de equipo sabiendo que ellos dependen del daño explosivo de LeBlanc que si al instante de iniciar logran borrarla mucho del daño de este equipo se va a caer si de hecho creo que dependen del estallido del daño de LeBlanc porque realmente no tienen el único DPS bueno que tienen en ese momento es Calista aparte de LeBlanc entonces si como bien le mencionas si uno de estos dos campeones llega a ser atrapado fuera de posición definitivamente van a perder la pelea en equipo ¿ya sale el tercer dragón? si va a ser el tercer dragón en disputa si mal no recuerdo o el cuarto en fin los chicos de GD Tigers es el tercero para los chicos de GD Tigers están tratando de empujar el carril central esto no les puede convenir yo diría que no es la mejor de las situaciones Corilla tratando de retrasar solamente deciden los chicos de GD Tigers vamos a limpiar las oleadas no nos queremos comprometer ante un mal posicionamiento al momento de la pelea de equipos la otra situación que podría generar una ventaja para los chicos de World Elite serían las ya llamadas Insects estas plays que puede hacer Lee Sin para desposicionar algún objetivo el cual podría ser en su mayoría Smet pero es muy difícil ya teniendo un reloj de Sony inmediatamente cuando las desposiciones va a caer el reloj de Sony puede caer equilibrador y reloj de Sony lo cual sería muy difícil para asesinar este carrilero superior seguimos viendo el empuje las rotaciones al carril superior los chicos de GD Tigers quieren enseñarles el sonido de sus rotaciones quieren dejarlos fuera quieren aturdirlos y mientras tanto la sentencia de muerte estamos viendo que Smet puede estar en peligro cae el equilibrador hermoso equilibrador separando dos ya estamos viendo el reloj de Sony con ese lanzallamas el destello inmediante por parte de Smet seguimos viendo el enraizamiento por parte de Luke cae la torre sigue la agresión va a caer este árbol el roble ha sido exterminado y la agresión por parte de GD Tigers no se va a detener señoras y señores ahí estamos viendo a Kuro siendo exterminado el pobre gorila Kuro se lleva el asesinato sobre tres asesinato doble ahora que el blanco está cayendo Lee va a ser el siguiente llevarse a este mix y el reposicionamiento no va a ser suficiente Kuro se lo va a llevar asesinato triple esto puede ser pero un cuadraquil a favor de los chicos de GD Tigers no prefieren llevarse las estructuras porque en estos instantes el equipo de World Elite se está desmoronando más rápido que las torres gemelas en ocho segundos para que salga Luka treinta segundos aproximadas para que salgan los demás por Elite está en una posición bastante difícil la ventaja es que Brexay está un poco bajo de vida de hecho también Korky está un poco bajo de vida entonces creo que no van a poder empujar en este momento la torreta de la parte central pero creo que fue lo mejor que puede haber pasado terminan por exterminar una línea y lo impresionante fueron los sumergimientos hasta prácticamente las torres del Nexo y obviamente se llevaron un triple kill bastante importante de hecho ahí vemos la repetición es la clave la descarga de tiros certeros baja casi instantáneamente la vida de Siche Israel está muy atento para borrar la vida tanto de Kuro está para borrar la vida de Juche y Siche al momento digo esto ya parece un juego de palabras y ahí estamos viendo instantáneamente el destellillo el knock up Mystic no puede reposicionarse lo suficiente viene ese salto arcano el asesinato triple confirmándose para Kuro que ha sido el MVP por parte de los chicos de G.Tigers a lo largo de todo este torneo creo que realmente hay que aplaudirle el desempeño que tuvo World Elite en este juego no cualquiera se le puede poner a uno contra uno o sea hablando como equipo a un equipo como G.Tigers de hecho si ustedes tuvieron la oportunidad de seguirnos el día pasado todas absolutamente todas bueno dos victorias que tuvo el equipo de G.Tigers fueron aplastantes o sea fueron prácticamente de hecho lo que te comentaba que vimos una llana quedó 0-0-16 el esta Sivir creo que fue la no fue Corky Corky también había quedado 8-2 o sea fue una victoria aplastante los dos juegos que tuvieron esta partida no fue aplastante o sea si tuvieron un error tuvieron una complicación al principio pero ya poco a poco la experiencia habla claro que sí y estamos viendo como están rotando el control de objetivos que tienen estos instantes los chicos de G.Tigers es muy superior a lo que puede tratar de aspirar World Elite cae la séptima torre para los chicos de G.Tigers realmente esto es tratar de distribuir la presión ya entre las líneas saben que los supersúlbitos van a estar empujando el carril superior pueden decidir una hacer varón dos empujar la torre del carril inferior para tenerlos completamente abiertos y tener este empuje y la dificultad de protección en contra de los chicos de World Elite ya estamos viendo Spirit que se está tratando de posicionar para en caso de que deciden hacer el varón tratar de robarlo los chicos de G.Tigers toman su tiempo están esperando que las soledades de sus vitos puedan pues ponerse a favor de ellos y solamente empiezan a tener la situación de los sentinelas en su contra cuidado con Spirit ahí van a ir descarga tiros certeros extremadamente eliminado de una manera impresionante instantánea ya no hay jungla y esto significa el dragón más fácil el varón más fácil de la historia disculpen señores si era un varón bastante fácil y bien como comentabas la presión dividida que están ejerciendo los los super súbditos en la parte de arriba es muy grande de hecho nadie lo está defendiendo tienen que tener mucho cuidado con eso el equipo de World Elite prefiere ir por más torretas los pueden agarrar en una mala situación ya estamos viendo como el Lee se está acercando para tratar de cazarlos es uno contra cuatro no le conviene en lo absoluto bueno es uno contra tres ya estamos viendo el levantamiento fácil se va a ir señores y señores estamos viendo el salvamiento por parte de Mystic Kuro quiere el duelo uno contra uno uy casi ha sido explotado y exterminado estamos viendo los juegos mentales por parte de Siche sabe que está muerto Juicy ya cae a manos de Rumble y bueno esta Leblanc está más muerta que nunca claro que si es naipeada y humillada estamos viendo como Mystic también cae son tres asesinatos a favor de los chicos de G y Tiger los zarpazos y casi la victoria se puede concretar en unos instantes más son diez mil de hora la diferencia once asesinatos y cuatro torres la supremacía coreana empieza a hacerse sentir Axel si pues un juego ya algo fácil a partir del medio juego creo que el equipo de G y Tiger supo ser paciente supo controlarse ir por objetivos esperar ese error ese error que eventualmente Worelil lo iba a cometer ya que en si no es un equipo tan experimentado como G y Tiger y lo vemos en ese momento a pesar de que tiene una ventaja alta una ventaja considerable aún así el equipo de G y Tiger maneja colocarse arriba de ellos así es estamos viendo bueno ya cuál va a ser la sentencia de muerte con qué van a exterminar a los chicos de Worelil en unos instantes más van por el cuarto dragón esto no va a ser nada fácil para los chicos de Worelil no van a poder tenerlo en disputa se lo van a llevar sin ningún problema y bueno el desenganche inmediato para regresar a base y empezar a volver a hacer la presión por cualquiera de los cargiles esto ya se va a convertir en un juego de empujar por el medio tenemos ambos individuos descubiertos destruidos de los laterales tanto el superior como el inferior y bueno yo creo que sería prudente ir pensando en la siguiente partida cuál podrían ser los bloqueos en contra de una escuadra coreana que después de un embate muy sólido por parte de Worelil supo reaccionar si de hecho como bien lo comentas ya no hay mucho que se pueda hacer en este juego ni tan prácticamente un milagro para retomar esta partida creo que si es ya de sabios empezar a pensar qué es lo que van a hacer en el siguiente juego hay que recordar que al equipo JTaggers le encanta hacer el outdraft o sea ganar desde la composición desde la etapa de selección y bloqueos de campeones y fue prácticamente lo que hicieron creo que dieron counter bastante bueno no me terminó de gustar la selección de Kalista para serte sincero creo que no tuvo mucho impacto en el juego no tanto como una Kalista a lo mejor me hubiera gustado verlo pero jugaron bastante bien no se les puede culpar estos chicos están jugando contra los mejores del torneo creo que le dieron una batalla bastante buena y quien sabe con este nivel de juego que está manejando World Elite en este momento probablemente se puedan llevar la segunda partida así es estamos viendo el equilibrador en esos instantes haciendo impacto inmediato sobre los chicos de World Elite Lee sin alcanza a salvarse a Luca no va a tener la misma suerte Kuro llevándose un asesinato más Esme va a punto de caer la torre no fue suficiente y veremos el exterminio por parte de los tigres blancos de G y Tigers señoras y señores los coreanos vuelven a golpear vuelven a herir los sentimientos del público internacional porque siguen siendo superiores esto todavía no se acaba esta es una llave al mejor de tres veremos si los chicos de World Elite se saben reposicionar ante esto pero mientras tanto estamos a punto de ver ya la victoria a favor de World Elite tenemos un GG bastante convincente por parte del equipo de G y Tigers vemos en la pantalla los jejes creo que es mucho disrespect es como toma toma tu GG ve la elegancia con la que dicen estos chicos de G y Tigers fácil pero aunque viéndolo de cerca parece uno de esos suéteres que te tejen tu abuelita ya perdió todo el glamour para mí en este instante si de lejos se veía como algo más formalón ya de cerca parece cuando ya le mencionas un suéter que te puede tejer nuestras respectivas abuelas pero bien así lo es en fin pues mira lo que quiero agregar es creo que fue un error muy grande que no le van a ir a Rex a el equipo G y Tigers tuvo que ver fue un factor importante el hecho de esas iniciaciones con destello e inmediatamente levantar a los rivales Lee fue muy preciso con este tipo de iniciaciones me gustó mucho como lo manejó a fin de cuentas se le vio muy seguro ya con la transición al juego medio sobre todo fue alrededor de ese dragón que no pelearon ese primer dragón o segundo dragón que se llevaron los chicos de G y Tigers después pelear en una torre de una manera super absurda unos debajo de torre otros tratando de llegar de blanquear fue bastante mala la estrategia o el planteamiento de la batalla sobre todo porque Kalista ya estaba muerta estaba tanto Thresh como Mokai en situación muy crítica entonces ya no tenía sentido pelear solamente le entregaste un exterminio en pleno juego medio de una composición que se favorecía de las peleas de equipo exactamente si creo que también el equipo de probablemente el equipo de World League tuvo que haber jugado un poco más pasivo ya tenían la ventaja nada más era maximizar esa ventaja que ya tenían en ese momento deja tú lo pasivo igual jugar con la visión profunda hacer estas pescas que su composición le servían bastante y a fin de cuentas no aprovecharon si de hecho creo que se confiaron mucho de la misma ventaja que tenían subestimaron la capacidad que tienen los de combats el equipo de G y Tigers creo que fue como ya tenemos esto en la bolsa hay que jugar agresivo hay que maximizar de alguna manera los asesinatos al cabo tenemos una LeBlanc que se está fideando que se está creciendo pero como bien dicen le salió el tiro por la culata desgraciadamente a ver si aprenden de este juego el equipo de World League aprende algo dinero aprende algo World League pero si definitivamente creo que Rackside tuvo un impacto bastante grande en el juego no tanto en el hecho de las rotaciones que si tuvo muy buenas rotaciones pero creo que fue que estuvo posicionado correctamente en todas las batallas de equipo haciendo como bien lo comentabas el knock up cancelando todas las habilidades tanto la distorsión de LeBlanc como el ingreso de esta Calista o sea de Tresh también inclusive le negó varias veces esta iniciación tan buena que tenía como bien lo decías una composición que se enfocaba directamente a la pesca desgraciadamente ya con las peleas de equipo que empezaron a regalar creo que no había mucho que poder hacer sobre todo eso subestimaron la capacidad de castigar los errores eso lo vimos una y otra vez son muy reactivos los coreanos son muy precisos saben que ok si les haces un misplay si logras outplayarlos van a tratar de jugar más seguros más pasivos y esperar a tu error son muy fríos muy calculadores y en esa pelea en equipo ese dragón que permitieron esa torreta ese equilibrador esa teleportación donde Smep otra vez vuelve a ser clave castigaron en fin vamos a una breve pausa para ir calentando en la siguiente partida veremos si los GD Tigers se llevan ya esta llave con un contendente 2 a 0 o World Elite puede regresar a la victoria nos despidan estamos en Esport Latinoamérica con la retransmisión oficial de la Intel Extreme Masters en Catoway regresamos